Vídeo 53. Lo arquitectónico en Cézanne. Al pintor Paul Cézanne lo hemos considerado ya en dos ocasiones en esta serie dedicada a la apreciación estética de la pintura. En el vídeo 3 lo contrastamos con el paisaje de Durant y en el vídeo 33 con su obra Bosque de Fontainebleau en tanto el tema de la abstracción. El análisis sobre la forma y el espacio de Cézanne ha sido reconocido como una especie de parámetro de medición, es decir, es tan importante para el arte moderno que todo aquel que quisiera formar parte del nuevo paradigma debía estudiar a Cézanne. A su vez que constituye una de las vueltas hacia el pasado, porque su trabajo orientó a la revaloración del arte de Piero de la Francesca. A pesar de que los dos artistas no muestran ninguna semejanza en su obra, ambos edificaron su arte sobre una base de análisis del espacio. Piero de la Francesca, su punto de partida fue la ciencia de la perspectiva, que era una novedad en su época. Cézanne, por su parte, abandonó esta misma perspectiva convencional empeñándose en desarrollar sus propias teorías. Es así como difieren los medios de ambos pintores, y sin embargo, su finalidad fue la misma, crear expresiones mediante el tratamiento de la forma. Piero de la Francesca comienza el camino hacia la construcción de espacios, y Cézanne hacia la deconstrucción de los mismos. En nuestro video anterior vimos el retablo de Brera realizado por Piero de la Francesca, e hicimos la observación sobre el trabajo arquitectónico plasmado y sobre la arquitectura dada por los propios volúmenes de las figuras. Retomaremos estos conceptos de las leyes de la perspectiva para analizar nuestra siguiente obra, Los jugadores de cartas pintada por Cézanne. Y aunque esta obra no utiliza arquitectura pintada, aún así nos sirve para comprender los valores arquitectónicos de una pintura. Cézanne realizó diversas versiones de este tema, variando el número de figuras, pero dándoles siempre la misma calidad de solidez que presentan en esta versión. A simple vista podrías preguntar, ¿de qué arquitectura habla? Pero si ponemos un poco más de interés, notaremos que los tres hombres en torno de la mesa sugieren un espacio abovedado y la figura de pie, la fuerza y la estabilidad de una columna. Aunque hagamos esta comparación con la arquitectura, Cézanne dota de una cualidad de calor humano y funciona en armonía con los valores abstractos. De la forma arquitectónica, lo que Piero de la Francesca no lo intenta, como lo mencionamos en el caso del retablo de Brera. La idea de Cézanne era que la dignidad fundamental de la vida humana, el orden esencial que da significado a la vida, podía ser mejor expresado mediante formas geométricas de gran solidez y simplicidad, arregladas dentro de un espacio organizado. En sus pinturas, estas formas son a veces seres humanos, a veces montañas, a veces simples frutos o vasos o recipientes de uso sobre una mesa. La importancia que Cézanne tiene como padre del arte abstracto moderno es tan grande que casi ninguna atención ha sido puesta en los motivos que le sirven como tema. Los jugadores de cartas, por ejemplo, no los pintó para representar cierta clase social o para explicar la adicción al juego. Lo que es importante en este cuadro es que los hombres son sencillos, gente mundana, porque no estaba interesado en retratar detalles específicos, lujos o excentricidades. Ese es uno de los rasgos más interesantes de su trabajo, pues con estas generalizaciones de tema nos deja concentrarnos en lo que quería experimentar. Los jugadores de cartas, antes que nada, es una estructura de formas sólidas con volúmenes espaciales. Pero es erróneo que el tema no tenga ninguna importancia tal como argumentan muchos pintores contemporáneos que tratan de eliminar el tema totalmente guiándose por formas puras, tal como lo hemos visto al examinar el arte abstracto. Sin embargo, Cézanne es uno de los más grandes pintores en la historia debido a que sus cuadros, como este de jugadores de cartas, ha logrado fundir perfectamente los valores abstractos y los realistas. Hay que tomar en cuenta un aspecto que debemos generalizar en el arte y es su contexto. Cézanne pintó esta obra alrededor de 1892. Si la comparamos con las abstracciones contemporáneas, nos parecerá realista. Pero para el público que pudo contemplarla a finales del siglo XIX, el arte de Cézanne fue tachado como incompetente y mal terminado. El gusto popular reclamaba imágenes casi fotográficas bonitas y melosas. Lo que apenas se está aceptando como arte en esa época eran obras como el retrato de la esposa de Renoir, la mujer con Crisantemos de Degas. Y estos son ejemplos de un género de pinturas que había empujado al modernismo. La importancia que tiene la estructura espacial en la composición de Cézanne era algo que estaba más allá de la comprensión del público general, incluso en la actualidad. Para que nos quede un poco más claro el tema sobre la arquitectura de la pintura, confrontaremos ahora a los jugadores de cartas con una obra de Caravaggio llamada Los Músicos. Ambos cuadros se componen de un grupo principal de tres figuras estrechamente relacionadas y de una cuarta figura secundaria en el fondo. La pintura de Cézanne es poderosa, la de Caravaggio es elegante. La de Cézanne se relaciona con los valores elementales de la vida humana, mientras que la de Caravaggio con los de la cultura. En su efecto último, el cuadro de Cézanne es simple, en tanto que el de Caravaggio es complicado. Sin embargo, ambas pinturas están concebidas como volúmenes dentro de un espacio. Las formas de Caravaggio se entrelazan hacia adentro, hacia afuera, hacia atrás, hacia adelante, haciéndonos querer escudriñar en los recovecos y ofreciéndonos una serie de deleites sensibles en las ricas telas finas, las maderas, las uvitas y la bella juventud reflejada en la tersura de la piel. Por otra parte, el cuadro de Cézanne no nos conduce desde una forma a otra, sino que nos presenta de una sola vez el total de su estructura. Podemos, es cierto, examinar detalle por detalle cualquiera de estos dos cuadros, pero nuestro interés de los detalles en el de Cézanne no durará mucho, porque es una maravillosa totalidad lo que le da la fuerza a los jugadores de cartas. Merece la pena que dediquemos en otro momento al disfrute y la fascinante corta vida de Caravaggio. Mientras tanto, te invito a que nos regales un like, que nada te cuesta, te suscribas, comentes, compartas y veas todos los videos de Aprendiendo Arte con la Baladón.